Enamorado de... De un semáforo en rojo y de una carta en inglés De un horóscopo chino, de las burbujas del champán De todas las señoritas que hay en las esquinas De lo que dibujé con un lápiz y mina De un periódico blanco, de soltero del mes De meterme en tus pantalones, de los quince dedos De una espera vacía, de una melodía De la gente que siempre dice tontería Porque no he conocido Mujer en el mundo más puta que tú Y yo soy tu marido Arrepentido Y es que eras positivo En control de radioactividad Amorosa y nena Yo no he sido El que te ha contaminado Por eso estoy tan contento Porque me llevas en el pensamiento Aunque solo sea cuando estás pensando en cosas malas Por eso estoy tan violento Y es que te enfadas cuando sopla el viento Y es que me tienes encerrado dentro de tu armario Y es que te di la mano y me tomaste todo el brazo Y es que me tratas como si yo fuera un simple ser humano Enamorado de una réplica cera De mi quinta mujer De una madre soltera Y de los dos ceros que llevas De una fiera dormida Del virus de asida Y de una cárcel que está llena de policías Y alquilar con besos la habitación de un hotel Y un viaje alrededor del mundo en un avión En el canto de un intercambio de saliva Hoy voy a intoxicarme como cada día Porque ya has conseguido Todo en esta vida Y ayer por la noche no habías nacido No me lo explico Y es que alguien te dijo Tú por mi cubata yo te cantaré una canción Al oído Y conmigo no te daban ni siquiera las pruebas Y conmigo no te daban Enamorado de...